México Es que esto es México A México llegó hace unos días la Secretaría de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm El gobierno del norte no se anda tras las ramas ¿Sabe de la reforma eléctrica que promueve a Andrés Manuel desde el año pasado? En ese entonces Biden apersonó a su embajador en Palacio Nacional La encomienda dile al viejito que se serene, que no mire hacia la luz Embajador buenas tardes, vio al presidente embajador Aquí cuando veo, vengo al palacio, veo a la gente muy importante La 4T vuelve a las andadas y a toda costa quieren la reforma eléctrica, monopólica Y Biden dice, arráncate mi Jenny Segunda advertencia Andrés Manuel, que no mire hacia la luz La eléctrica México tiene recursos limpios tan envidiables y sorprendentes y es de lo que queremos hablar Y como todos los amigos, puede que haya temas en los que también tengamos que trabajar Como la reforma eléctrica Pero sabemos que al final vamos a ser fuertes aliados Apoyando una economía norteamericana sólida y apreciando la amistad Apoyando a una economía norteamericana No dijo apoyando a una economía mexicana Por eso digo que los güeros no se andan tras las ramas Menos en este caso que Andrés Manuel Quiere que volvamos a la época de los años setentas Monopolio y cerrazón En petróleo y en luz Payaso malvibroso dirán los hipnotizados Y no quiero ser malvibroso como dice mi amigo broso Pero estas escenas de felicidad y gozo anticipado de Andrés Manuel Tengo mis reservas Les adelanto que mañana vamos a dar una buena noticia Al respecto Una muy buena noticia Sobre energía Una muy buena noticia Para poder decir viva México Así con fuerza Lo ven, eso es gozo anticipado Pero recuerden que del plato a la boca Se cae la sopa